Cuando la lluvia toca mis manos Solo hay dos notas que van jugando Cuando la lluvia toca mis manos Cada palabra se va impulsando Cuando la lluvia moja mi alma Una nuestros cuerpos que se desarman Cuando la lluvia toca mis manos Cuando la lluvia llora en tu risa Ríen las lágrimas que se deslizan Cuando la lluvia escucha este canto Canta conmigo Acompañando Canta, besa y ríe en mí Moja, sueña y vive en ti Canta, besa y vive en ti Si me buscas en canciones viejas Ahí no estoy No devuelvas los papeles mal escritos No soy yo No me quieres encontrar en los petiches Estas cosas no devuelven las miradas Que no ocupen tus cajones Mis pedazos Ahí no estoy Y si empieza a esfumarte Nuestra imagen Es mejor Estas cosas ya no llevan Nada mío Y hasta donde los escombros Se parecen Entre sí Y si me quieres hablar No lo hagas con mis cosas Si me quieres oír No escuches mi canción Si me quieres ver No busques las pasadas Lo sabes Estoy en San Andrés No lo hagas con mis cosas ¿Vale? No lo hagas con mis cosas Si no vuelven a ser tuyas nuestras horas Y si encuentras algo mío en cada intento No me pidas que aparezca solo en sueños Para luego esconderme en tus silencios Y si me quieres hablar no lo hagas con mis cosas Y si me quieres oír no escuches mi canción Y si me quieres ver no busques en tus propias voces Y si me quieres oír no lo hagas con mis cosas Y si me quieres oír no escuches mi canción Busques en tus propias voces Y si me quieres oír no escuches mi canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay caminos que borraron sus huellas Y paredes que olvidaron sus sombras Y las lluvias lavaron sus rastros Hay esquilas que niegan encuentros Y los vientos soplaron te quieros Y las mesas taparon sus manos Los espejos no guardaron ni nada Y en las mantas no llegaron armas Los gorriones no vieron nada Como es que nadie sabe Como es que nadie sabe Que casi fueron unos Como es que nadie ha visto nunca Rastro alguno Rastro alguno Rastro alguno Seguro que los vieron del brazo Pero solo se abrazaron sus sueños Y ese abrazo si dura para siempre Uno de ellos se marchó por enero Pero al otro me encuentro seguido Lleva manchas de tinta en sus manos No hay papel que revela el secreto Y en el mar ya se hundieron los restos Y en uno sabe toda la historia Como es que nadie sabe Que casi fueron unos Que casi fueron unos Como es que nadie ha visto nunca Rastro alguno 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 Como es que nadie sabe Como es que nadie sabe Que nadie ha visto nunca Rastro alguno Rastro alguno Rastro alguno Rastro alguno Rastro alguno Rastro alguno Si no tengo que escribir en mi canción Solo tengo que apagar mi alrededor Amor, temor y voz Quedan brillando Voy guardando las piezas que encontré Si no puedes quedar Trataré De armarme sin saber Cómo se hace He leído sus nombres Hacerse siempre el mismo Que se queda escribiendo Que hoy tampoco soy Mis palabras tuyas se parecen a tus palabras suyas Tus silencios tuyos Van callando a mí Silencios tuyos Y los ojos abiertos Que aún no ven Que aún no ven Lo que a veces yo creo Que no puede Quizás un detenido Quizás un detenido Se queda escrito Se han buscado culpables Se han buscado culpables Solo hay sospechosos Ya no vuelvo a cometer Quien soy Quien soy Jamás Mis palabras tuyas se parecen a tus palabras suyas Mis palabras tuyas se parecen a tus palabras suyas Tus silencios tuyos Van callando a mis silencios tuyos Tresha Patriki Tresha Dijuana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.